Hola como estan? Bienvenidos nuevamente aqui a mi canal cocinando con elvira, hoy voy a preparar unos deliciosos filetes empapelados con verduras, los ingredientes que voy a utilizar para el filete con verduras, aqui yo tengo 8 piezas de tilapia, 2 zanahorias ya picadas en tiritas, un chayote tambien picado ya en tiritas, 2 papas tambien ya cortado, media cebolla finamente picada, 6 dientes de ajo finamente picados, media taza de elote ya cocido, media taza de jugo de naranja agria, si consiguen la agria es mucho mejor, vamos a utilizar media barra de mantequilla, una cucharadita de pimienta molida, sal a necesaria, papel aluminio, asi yo tengo de 30 cm, yo tengo las 8 piezas, y una charola para meterlas al horno, bueno pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la tilapia con verduras, aqui tenemos ya un sarten ya caliente, vamos a poner la mantequilla que se derrita a la mitad, vamos a poner la cebolla, a que se acitrone, que cambie de color, se ponga transparente, y el ajo, esto lo vamos a acitronar, hasta que se suavice la cebolla, bueno pues como ven ya tenemos listo aqui el ajo y la cebolla, vamos a ponerle el jugo de la naranja, y vamos a esperar a que hirva, y aqui ya tenemos hirviendo, vamos a apagarle ya el fuego y lo vamos a retirar, para empezar a hacer los filetes, ya tenemos aqui el filete en el papel aluminio, vamos a salpimentar, el filete, le vamos a poner la sal, la pimienta, por los dos lados, vamos a acomodar la verdura, le vamos a poner de toda la verdura ya picada, en tiritas, vamos a ponerle el elote, la verdura es la cantidad a su gusto, le vamos a poner una cucharada, de esta salsa que hicimos, con el jugo de la naranja, le vamos a poner poquita sal a la verdura, y ahora si lo vamos a empapelar, para meterlo al horno, si ya tenemos esto, vamos a irlos acomodando aqui en la charola, y asi va a ser con todos los filetes de pescado, de tilapia, mas o menos, para que no se le salga el tubo, vamos a hacerle otro doble, asi para que queden bien sellados, aqui ya tenemos el horno ya caliente, vamos a meter los filetes de pescado, mas o menos, como unos 30 a 35 minutos, o hasta que esten ya bien cocido, el filete y la verdura, el horno esta a 350, vamos a checar a ver si ya esta listo, este filete de pescado, como ven, ya esta bien suavecita la verdura, y tambien el filete, y ahora si, vamos a servirlo, la coccion en total, fue a 45 minutos, ания y montajarlos, ahok metajarlos , que es eso, que lo digo antes, la sexta mano, la sexta mano, que las chicas cuidado con pedagogias, que hacen dos vidas, que sa